Hola, soy Pablo McFly y en esta ocasión les vengo a traer la película dirigida, escrita y protagonizada por el señor Sylvester Stallone, la cual nos trae a un grupo de mercenarios. Interrumpimos esta señal para decirles que vayan a ver la película Los Indestructibles, porque nosotros, el escuadrón de testosterona, les recomendamos que vayan a ver la última película del director Sylvester Stallone, con un gran elenco como Jeff Dean, como Jason Statham, como Doug Lundgren, ese que peleó con Rocky IV, el ruso que casi lo hace percha. También está el hermano de Judy Roberts, también está un gran elenco, hay un montón de gente de los 80, está Brooklyn, está Schwarzenegger, está también, no sé, hay mucha gente, hay mucho tiro, hay mucha bomba, hay mucha sangre, hay gente de acción, hay el suspenso, hay el todo, por eso, nosotros, el escuadrón de testosterona, decimos, vayan a ver Los Indestructibles, un peliculón, vayan a ver, no se lo pierdan, vayan con su pareja, dejen las buenas del cine, entre ustedes, los machos, cualquier muchísima película para machos, así que vayan, dejen su arma afuera, y entren al cine, con el pochoclo, la cerveza, y ponganse en pedo, y tienen todo, y vean Los Indestructibles, que es un peliculón, adiós, nos vemos en alguna otra pelicula de acción, donde la tiendon de una, madre, veremos más peliculas como Los Indestructibles, veremos 20 peliculas al año como Los Indestructibles, eso es lo que estamos pidiendo, así que bueno, esperamos, que haya más peliculas como Los Indestructibles, gracias, adiós.